Muchísimos alicientes, ahí está Roy King, que por cierto creo que va a jugar de lateral derecho, vamos a verlo. Yo hacía tiempo que no había un partido con tan difícil pronóstico, el Nottingham Forest y el Blackburn Rovers otro partidazo. Por cierto, ahí está Roy King, lateral derecho. ¿Puede ser esa una posibilidad para el próximo miércoles? Sí. De otro lado esa pelota, tiene que retrasar. Lo ha hecho a la posición de Roy King. La novedosa posición de Roy King. Vuelve a jugar Andrei Kancelskis. Retrasado a la posición de Roy King, este con Paul Inns. El envío de Brian McClare en la parte derecha. Hacia Roy King, este con Eric Cantona. Le quitó bien la pelota Gary Pallister. Otra vez Robert Lee. Le pega Lee, atrapa. La selección inglesa contra Rumanía, que es un hombre que hace muchos goles. Ruel Fox. El envío de Fox adelantado para Peter Beasley. No pudo llevarse ese balón que finalmente... ...en el marcador de Old Trafford. Doce minutos del primer tiempo. Manchester United 1, Newcastle United 0. Le ha recordado esos goles de Steve Bruce en los últimos... ...y la pierna Kancelskis, a punto de perder el Newcastle. Robert Lee ha jugado de nuevo a la posición de Pillsford. Kancelskis ha despejado Pillsford. Guado Hughes con Roy King en la banda derecha. El envío de King hacia el punto de penalti. Despeja Darren Peacock. Ahí ha saltado de nuevo... ...servido por Peter Beasley. Sí, le ha caído esa pelota a Peacock. Si le cae a Sellers, por ejemplo, o le cae a Robert Lee, seguramente era gol. Pero Peacock es de los hombres más... ...más flojos técnicamente del equipo. Veinte minutos y medio de la primera parte. 1-0 gana el Manchester United. Desasado para Roy King. Roy King que va a intentar recolgar ese balón hacia el punto de penalti. Ha despejado Pico Cacorna. Pero sin problemas atrapó el guardameta del Manchester United... ...cuando el Arsenal empata ante el Everton con gol de Stefan Schwarz. Es que la alegría en casa del pobre, por lo menos... Sellers, Beasley. Beasley para Robert Lee, la ventaja. Continúa Ines. Se apoya en Roy King. In con Paul Ines. Otra vez Roy King. Se le apoya ahora en Brian McClare. El disparo de McClare. Para McClare. Que tiene que apoyarse atrás en Roy King. Ines. United. Watson para Beasley. En la frontal llega Sellers. La falta de Brian McClare. No la ha señalado. El señor Worrell. Cayó Scott Sellers en la misma frontal. Lee hacia Peter Beasley en la banda izquierda. A ver está Roy King. El centro de Beasley hacia la frontal. Donde llegaba Robert Lee. Ha despejado de... Ha adelantado Sellers hacia Fox. Ha cortado Gary Pallister. Juega Roy King para el Manchester United. Hacia el punto de penalti. Toca Peacock. Va a despejar Roy King. Hacia la posición de Eric Cantona. Aunque toca Peter Beasley. Otra vez ha quedado tendido en el terreno de juego. Un jugador del Manchester United. Creo que era Kanchelskis. Beasley dentro del área. Ha despejado. Además parece que cada año que Kanchelskis va a ser un buen refuerzo para el banquillo. Pero siempre... King y Peter Beasley luchando por esa pelota. Acaba despejando el defensa del Manchester United. Aunque ahí el balón ha... Ha cortado Pallister para entregarle la pelota. Ha hecho bien Pallister en abrir un poquito esa sesión. Para evitar un posible fenomenal. King con Kanchelskis. Otra vez King. El balón dentro del área. La controla Howey. Albert. Persford. Persford con... Hughes. Buscando la llegada de Roy King en la banda derecha. King dentro del área. Hacia la posición de Kanchelskis. Otra vez ha cortado Howey. Badón para Peter Beasley. Quiere montarla contra el Newcastle. Beasley quiere... Albert. Albert hacia Scott Sellars. Robert Lee. Le pega Lee. Pudiendo con el ucraniano. Corta Philippe Albert. Aunque vuelve a recuperar Roy King. Aparece Kanchelskis con King. Se incorpora el ataque de nuevo Roy King. Su envío adelantado. Intento llegar a ese balón John Billsford. Recupera la pelota para el Manchester United Roy King. De Steve Watson. Sellars. Se quiso llevar a ese balón Sellars para Ruel Fox. El envío de Fox. El segundo palo. El remate. De nuevo saque de banda para el conjunto de Alex Ferguson. King. Represa a Roy King. A la posición es rápida. Es una por parte de cada equipo que se pueden sacar. Una. Andy Cole. Es mucho Andy Cole. Y lo está echando de menos en Newcastle. Otra. La presencia de Roy King en el lateral derecho. Convierte esa banda del Manchester United en terrorífica. Sí. En una maravilla. Porque Paul Parker no es un jugador con la proyección ofensiva de Roy King. Lo que pasa es que claro. Roy King puede jugar también en el centro del campo. Sin mucho Andy Cole. Lo está anotando el Newcastle. Por supuesto. Ahora ha colocado más arriba a Watson. En una por parte de cada equipo. Manchester United. Palón para Scott Sellars. El envío largo de Sellars buscando la carrera de Watson. Corre con él Roy King. Ventaja para Roy King. La cesión para Schmeichel. Puede llegar Watson para llevarse la pelota ante Peter Schmeichel que acaba atrapando. Atrapó finalmente. Sí. Es lo que dirían en Inglaterra. Un magical touch. Un toque mágico. Pilsley para Sellars. Sellars. Busca en la derecha Watson. Empalma Watson con la plena del campeón. Y pierde también en esta jornada el otro equipo que no conoce la derrota. El Nauticam Forest lo hace ante el Blackburn Road. Tienen los dos primeros contra tercero y cuarto. Por cierto, el próximo sábado el Nauticam Forest llegará a Canal Plus en un partilato del Liverpool y el Nauticam Forest. Albert. Albert. A despejado ese. Cantona. Se quiso marchar Cantona. Va a llegar a ese balón antes de que se salga por la... Ha marcado el segundo gol el Blackburn Road. Ahora mismito lo acaba de marcar y el Totten... Watson se ha querido llevar la pelota ante Roy Keane. Billsford que juega con Scott Sellars. Sellars si quiere deshacer de Roy Keane no lo consigue, aunque a él mismo le favorece el rechace. Billsford. Billsford que juega con Sellars. Trasa para Albert. Este otra vez para John Billsford. Watson. El balón dentro del área para Billsford. Su centro lo va a sacar a corner Roy Keane. John Billsford. En corto Billsford. Envía el segundo palo. De nuevo será corner. Otra vez. Envía de Darren Peacock para Alex Mazzi. Dentro del área Mazzi le ha quitado el balón Roy Keane. Le agarró Mazzi. Señala la falta. Watson. En centro de Watson. Balón al segundo palo. Saltaba Peacock para rematar. Watson. Retrasado para Billsley. Lee. Gober Lee con Lee Clark. Continúa Lee Clark. Juega con Scott Sellars. En la línea de fondo Scott Sellars. Su centro. La pelota es para Mazzi. Alex Mazzi con Lee Clark. Continúa Sellars. Le ha quitado muy bien la pelota Roy Keane. Intentó llegar Peter Billsley. La salida de Roy Keane con el balón controlado. Ahí está Roy Keane. El balón hacia el punto de penalti. El remate. De más problemas. Es Miquel a pesar de la presencia. De Peter Billsley. Robert Lee. Cualga ese balón Robert Lee hacia Scott Sellars. El remate de Sellars. Si hoy, salvo enorme sorpresa en City Ground. Quedan tres minutos y pierde 0-2 con el Black & Robbers. Ya no va a haber ningún invicto. Billsford. Billsley para Sellars. Cuelga el balón Sellars hacia el punto de penalti. Cuelga en la parte izquierda para Sellars. El recorte de Sellars. Envía hacia el segundo palo. Billsky juega con McClare. Bills. Sellars. Pudo meter ahí la mano Roy Keane. No lo ha visto así. El señor Warrell. Que tiene que... Mira su cronómetro Joe Warrell. La pelota para Billsford. No puede con Roy Keane. Se le quedó el balón atrás. La ventaja para el defensa del Manchester United. Keane adelantado para Kancherskis. Va a encarar Kancherskis. El envío lo va a cortar. Balón para Scott Sellars. No ha podido una vez más. Con Roy Keane ha ganado una vez más Roy Keane.